Hola, ¿cómo estás? Soy Ana Paula Domínguez y vamos a hablar de la maternidad. Fíjate que desde que el embarazo comienza, coincidirás conmigo, las mamás nos preocupamos por una gran cantidad de cuestiones. Desde el tipo de alimentación que tenemos en el proceso de gestación y lo que puede o no hacerle daño al bebé. Luego nos preocupa el tema de la educación de nuestros hijos, a qué escuela lo vamos a meter, qué tipo de lunch prepararles. Por eso es que para todas las mamás o las que están a punto de serlo, les quiero recomendar el día de hoy un evento que está pensado especialmente para ustedes. Me refiero a Mother's Day, un evento que se llevará a cabo el 25 de mayo en el Hotel Westin Santa Fe. Te platico con mayor detalle, Mother's Day es un evento pensado para las mamás, las futuras mamás y hasta para las abuelitas. Iniciará a las 8.30 de la mañana del 25 de mayo y terminará a las 2.30 de la tarde. Habrá cinco conferencias y cinco diferentes salas. Una para las mamás embarazadas en donde podrán encontrar temas como los beneficios de la lactancia, el yoga para las embarazadas y los beneficios del parto natural. Otra sala será dedicada para las mamás que tienen hijos de 1 a 10 años con temas sobre la educación de los niños. Acá la conferencista y pedagoga Rosa Barosio les hablará a las mamás sobre el tema Tocando el corazón de tu hijo, Soren García Scott sobre el tema de fomentar la responsabilidad de nuestros hijos y el chef Mariano Garcés les enseñará a hacer lonches saludables. La experta en crianza Nancy Steinberg les hablará sobre el tema de los castigos. La tercera sala está dedicada a temas sobre adolescentes. Acá la Fundación por el Bien impartirá un taller para la prevención de adicciones en adolescentes y también habrá pláticas sobre cómo comunicarte con tu hijo adolescente y cómo hablarles de sexualidad. Para las abuelitas Rosa Barosio presentará su libro Disciplina con amor para los abuelos. Habrán dos salas dedicadas a la salud física y emocional de la mamá. Acá Dominica Paleta hablará sobre desintoxicación, Karina Velasco sobre el ciclo lunar en la mujer y Nasha Maya impartirá la conferencia hacer la mejor versión de mamá y esposa posible sin morir en el intento. Por último habrán dos sesiones de reflexión muy interesantes. En el primero se reflexionará sobre el reto de ser profesionista y madre y en el segundo panel sobre cómo escoger la mejor escuela para tu hijo. En Mother's Day habrá más de 30 especialistas que enseñarán a las mamás diferentes herramientas para la educación de sus hijos y para que ellas puedan aprender a mantener un estilo de vida saludable y en equilibrio. Las interesadas pueden inscribirse en línea en el sitio www.mothersday.mx. Aprovecho para felicitar a todas las mamás que hace unos días festejaron su día y recordarles que la maternidad es el mayor servicio que podemos ofrecer y que está en nosotras en enseñarles lo mejor a nuestros hijos con nuestro ejemplo. Hasta la próxima.